Tuna entrada, homenaje a Magno García Composición Enrique Solís En memoria Al patriarca turantero del barrio del porvenir Magno García Chutos Cuyucaras Marcos Erescano Jaime García Soto Lutero Soto Lanteo Leon Rojas Soto Armando Vázquez Carlos Caidán Poma García Víctor Urcado Llorada Caidán Poma Carlos Roli Basualdo Juan Castro Richard Riles Castro Las Cicainas Marlene Miguel La doctora Ángela Quinto García Arrieros Tucumanos Muleros Juan Indaroca Caballero Uy Garoca Loaiza Luis Ochoa Javíes Javíes Ángelo García Guari Eduardo Casillo V Marco Antonio Urbano Puente José Antonio Urbano Puente Los hermanos Urbano Puente Los Guadiras Juan Rodríguez Caballero Juan Rodríguez Caballero Y en mi mucha caballero Juzguez Caballero Gabriela Caidán Poma García María Pichana Pito Eranti Samuel Unaguari Jodía Tulantera Institución Folclórica Barrio El Porvenir Siempre creando Jamás imitando Jodía Rivera La familia Guanzueta Pinaya Garajotin I Marmolia La jautina Iomara Pérez Indaroca Ference Minero Chutito Daniel Córdoba Indaroca Los Tunanteros Uy Garoca Lois Ion Garoca Caballero Ion Garoca Caballero Olinda Caballero Sobrevilla Ángel Garoca Caballero Nacira Ponsi Garoca Juan Caballero Sobrevilla Jesús Caballero Rivera Y Henry Mucha Caballero El Porvenir Recibiendo la ovación El aplauso de la respetable concurrencia Congregada En la Plaza Monumental 20 de Enero Yolios Cauja Efectivamente Señoras y señores Presente la Asociación Fulcán